Tunden a Mayanazor por supuesta indirecta para Christian Nodal El cantante Christian Nodal se encuentra en el ojo del huracán, pues ya a su ruptura con la rapera Kazoo, los internautas aseguran que existe una mujer dispuesta a conquistarlo. La influencer Mayanazor se convirtió en objeto de malos comentarios por una supuesta indirecta al cantante, ya que en sus redes sociales compartió un video en el que canta la canción Intención del Sonorense. Además, presumió que asistió a uno de sus conciertos de Christian Nodal. Luego de que sus millones de seguidores fueran testigo del video, sus detectores dejaron comentarios como La Casa Fortunas, Ahora quiere un ranchero, Ella es una amenaza, pues aseguran que ahora la modelo de la revista del Conejito planea conquistar a Christian Nodal tras su separación con la Argentina. La también empresaria enfrenta nuevamente malos comentarios similares a los que recibía cuando se encontraba junto al padre de su primer hijo. Mayanazor se separó de su expareja Ángel Quesada poco después del nacimiento de Luca y desde entonces se ha dejado ver soltera, dedicada a su carrera en redes sociales y su cafetería, la cual emprendió en Zapopan, Jalisco. El intérprete de Ya no somos ni seremos confirmó el fin de su noviazgo con la madre de su hija Inti. A través de su cuento oficial con el mensaje, ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija Inti. Estoy profundamente agradecido por los momentos que compartimos y llevaré siempre sus recuerdos con cariño. Mayanazor, por su parte, no ha confirmado el supuesto interés romántico con el solista que se encuentra de gira por diferentes ciudades y estará presente en cuatro fechas programadas para el Auditorio Nacional de la Ciudad de México durante el mes de junio. Cuéntanos a través de los comentarios que te estaremos leyendo. No olvides dar like al video y compartirlo. Recuerda visitar nuestro sitio web de exfm.com y descargar nuestra app de ExaFM, porque ahí encontrarás muchos más chismesitos y las mejores actualizaciones de la farándula. Nos vemos hasta la próxima y recuerda, en todas partes, ¡ponte Exa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!